Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos el Samsung A22 vs el Samsung A11. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. DIFERENCIAS En el Samsung A22 encontramos las siguientes dimensiones 159.3 x 73.6 x 8.4 mm de grosor y un peso de 186 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además de esto funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo está únicamente la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 mm, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Samsung A11 encontramos las siguientes dimensiones 161.4 x 76.3 x 8 mm de grosor y un peso de 177 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de bloqueo y el de control de volumen. En la parte superior tenemos el puerto jack de 3.5 mm y un micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último en el marco inferior tendremos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. Adicional a esto tenemos un lector de huellas en la parte trasera, el cual es de tipo capacitivo. En términos de diseño, la parte posterior son dispositivos muy similares, pues ambos están construidos a base de plástico con una textura lisa brillante, con la única diferencia del lector de huellas que en el Samsung A11 se encuentra en esta zona, a diferencia del A22 que él tiene en su lateral derecho. Este sensor funciona adecuadamente, no hay problema de reconocimiento ni tampoco de seguridad. Los recuadros de los sensores fotográficos traseros son minimalistas, para el A22 es uno en forma cuadrada mientras que para el A11 es con una forma rectangular y en esto no me detendré tanto, pues siento que no aporta ni le quita nada en cuanto al diseño. Pasando a la parte frontal arrancamos mal por parte del A22, pues este cuenta con un notch en forma de gota de agua frente al notch circular del A11 que se ubica en la esquina superior izquierda. Y ustedes ya deben saber, el tipo circular es mi favorito porque no arruina tanto la experiencia visual del contenido multimedia. Otra cosa que se me había olvidado mencionarte es que por la textura trasera de ambos equipos son un completo imán de huellas, así que debes conseguirle sí o sí una funda protectora. La sensación en mano es muy similar, pero siento que es más cómoda con el A11. No sé si es por el peso reducido o por el grosor que también es menor comparado con su rival, pero existe algo que me atrae con este A11 y por esta razón sumado al notch dejaré como ganador en este apartado al Samsung A11. El Samsung A22 cuenta con el procesador MediaTek Helio G80 Octa-Core que corre a 2 GHz, acompañado con la GPU ARM Mali-G52. El Samsung A11 cuenta con el procesador Snapdragon 450 Octa-Core que corre a 1.8 GHz, acompañado de la GPU Adreno 506. En esta parte tendremos dos chips de empresas diferentes, tanto MediaTek para el A22 como el Snapdragon para el A11, siendo estos dos procesadores de los más regulares que cada compañía proporciona. En la evaluación inicial que hacemos con AnTuTu nos arrojó la siguiente puntuación. Para el Samsung A22 es de 202.152 puntos, mientras que para el A11 es de 97.054, lo cual va muy encaminado por la velocidad de los núcleos más rápidos con una velocidad de 2 y 1.8 GHz respectivamente. Esto parece carreta o cuento viejo, pero hay que decirlo, pues con aplicaciones de uso diario no tendrás problema con ninguno de los dos equipos, pero si tienes muchas aplicaciones abiertas en la multitarea sí te traerá problemas de ralentización, calentamiento o cierre inoportunos, sobre todo lo note en el Samsung A11. Pasando a las aplicaciones de gran demanda gráfica como los títulos de los juegos que evalúa en el canal, alcanzamos a percibir bastante lag por parte de la A11, trabas en la misma partida y un calentamiento de la batería que es muy superior a lo que presentan rivales de la misma gama. Sin decir tampoco que el A22 sea perfecto, presenta estos mismos errores pero con la gran diferencia que no son errores tan frecuentes como si ocurre en su rival. Y esto se debe en parte a tener un procesador más optimizado, a pesar de ser de la empresa MediaTek que no es de mis favoritas al momento de fabricar chips de procesamiento. Razones por las cuales el A22 gana en este apartado. BATERIA DE AMBOS En el Samsung A22 tendremos una batería con una capacidad de 5000mAh que viene acompañada con carga a 15W, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 6 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad de 14 horas y 48 minutos aproximadamente. En el Samsung A11 tendremos una batería con una capacidad de 4000mAh que viene acompañada con carga a 15W, lo que nos permite llevar el dispositivo del 0 al 100% en 2 horas y 22 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad de 9 horas aproximadamente. La diferencia más grande y obvia entre estos dos equipos es que el Samsung A22 cuenta con una batería de 5000mAh, mientras que el A11 solo se queda con una de 4000mAh. Pero sí comparten la capacidad de carga que se queda con 15W, lo cual es un error abismal teniendo en cuenta que esta carga lenta no favorece en nada al usuario y por el contrario da mayor tiempo de espera para llegar al tan amado 100% de carga. Pero fuera de este punto negativo, tenemos que la autonomía, como era de esperarse, es superior en las pruebas realizadas para el Samsung A22 que se queda con 14 horas y 48 minutos, a diferencia de las 9 horas que brinda su oponente. Si te preguntas por qué tantas horas difieren uno del otro, la respuesta es simple, el A22 cuenta con pantalla AMOLED que reduce el consumo de batería y además tiene un procesador que pese a sus falencias logra optimizar mejor la apertura de las aplicaciones y ahorra más consumo que en pruebas extensas como las que realizamos evidencia. Por estos motivos en batería gana el Samsung A22. El Samsung A22 viene con un panel AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución HD plus de 720 x 1600 y una densidad de 274 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Samsung A11 viene con un panel LCD de 6.4 pulgadas, con una resolución HD plus de 720 x 1560 y una densidad de 268. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil de este dispositivo es del 81%. Como te pudiste dar cuenta con los datos presentados anteriormente, tendremos que la gran diferencia radica en el tipo de panel que tiene cada celular. Por lo menos el A22 se queda con un panel AMOLED y su rival el A11 con una tecnología LCD, porque las demás características son casi calcadas, con una resolución HD plus para ambos y densidad de píxeles similares de 268 frente a 274. Con lo cual la diferencia entre pantallas no estará tan encaminada a que equipo de imágenes más nítidas o enfocadas. La diferencia será en que la pantalla AMOLED por su tecnología lograr colores un poco saturados pero que a todo el mundo agrada. Bueno, no existe la excepción, pero son unos tonos más llamativos, con colores vivos y unos negros profundos que jamás vas a lograr ver en pantallas LCD. Que los fabricantes siguen incluyendo sus dispositivos porque da ventajas en cuanto a reducir costos e incluso da mejor duración pero sacrificando la experiencia visual. Duración en cuanto a daños futuros claro está. Por estas razones el ganador en pantalla es el Samsung A22. El Samsung A22 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración. Una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente profundidad de 2 y un lente macro de igual forma de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. El Samsung A11 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración. Una cámara principal de 13 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 5 megapíxeles y un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. En este apartado no hay punto de comparación. Las fotos tomadas con el Samsung A22 son por mucho mejores a las tomadas con el Samsung A11, partiendo primero por la calidad de los sensores fotográficos que brinda unas tomas claras, nítidas y enfocadas en aspectos generales que obviamente iban a ganar en este aspecto al A11 debido a que este tiene muchas falencias en cuanto a calidad, enfoque y sobre todo en los bordes de los objetos, situaciones que ha logrado corregir de gran medida a su rival el A22. Pasando a condiciones de baja iluminación si decaen los resultados para ambos, pero el A22 mantiene unos resultados decentes que el A11 ni siquiera imaginaría tener, pues con poca cantidad de luz no capta adecuadamente esa información por sus sensores, dando unas fotografías con muchísimo grano, oscuras y con manchas de nebulina. Incluso el Samsung A22 tiene una mejor cámara frontal que se nota en esos detalles que logra resaltar de nuestro rostro, aunque falla en el recorte que no es tan bien definido y se torna un poco artificial. El ganador en cámara no tengo algo ni que mencionarlo. Para el Samsung A22 en RAM nos toparemos con una única versión de 4GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones de 64 y 128GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 2 y en la otra 3GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos también en dos versiones de 32 y 64GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En este apartado vemos como el Samsung A22 tiene versiones superiores tanto en RAM como en almacenamiento, siendo el ganador indiscutible de este apartado. El Samsung A22 le gana al Samsung A11 en procesador, batería, pantalla, cámara, ram y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A11 le gana al Samsung A22 en… Únicamente en diseño. DISEÑO De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla. El Samsung A22 logra aplastar en todos los aspectos a su rival el A11, quien solo gana en diseño por tener un peso más conservado y un notch de forma circular, que fue mi total debilidad. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos Música 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 Gracias por ver el video.